Música Como ellas, vamos a estar yo y mis compañeros, entonces vosotras os podéis meter entre nuestros compañeros, ¿vale? Y ya desde ahí os descubrís, y cuando os vayáis, igual, pasáis entre medias, ¿vale? De todas formas, luego lo vemos. Que nos podemos meter entre los marineros. No, mira, de indonesia hay tres bailes. El no es... Muy bien, estoy cambiando de velocidad. Voy a ir un poquito lento. Vaya, acordaros, te miras el espacio, te voy a tocar unas por las otras. Vaya, Blow. Aquí es la máquina, para atrás. Vaya, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.